¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar al nuevo Eevee de 7 estrellas que va a ser muy sencillo la verdad, teratipo normal y con unos ataques que son lamentables con cualquier Pokémon de tipo lucha prácticamente te lo puedes pasar así que sin más vamos a darle caña aquí tenéis los detalles del nuevo Eevee de evento que como veis durará del 17 de noviembre es decir, hoy hasta el próximo domingo 20 de diciembre durante todo el fin de semana podremos farmear un montón de teralitos, un montón de parches de habilidad porque es muy sencilla, fijaos los ataques que tiene que son lamentables doble filo, bozarrón, mordisco, se acabó, ya no pega con nada más y luego pues tiene encanto y bebido likes para intentar bajarte estadísticas pero vais a ver que lo vamos a poder countear muy pero que muy sencillo ¿vale chicos? Así que sin más vamos a ver esos Pokémon Pues chicos, como siempre os presento a los 6 Pokémon que van a humillar a este Eevee teratipo normal de 7 estrellas y tenemos de todo un poco, la verdad tenemos desde un Ferropalmas hasta un Carving he visto gente chicos, pasárselo no solo con Carving sino con Bellyvolt con Bellyvolt es verdaderamente increíble, o sea tiene que ser muy pero que muy fácil y chicos si queréis conseguir cualquiera de estos Pokémon por supuesto en su versión Shiny porque son todos Shinies, simplemente entráis al servidor de Discord como siempre y ahí hay un bot que os lo reparte gratis, completamente legal y para que lo podáis usar en vuestra raid en un plis plas y para todos eh, para todo el mundo empezamos a analizar a este Iron Hands, este Ferropalmas muy sencillito con su amuleto puro para que no nos puedan bajar estadísticas teratipo lucha por supuesto que es el tipo que vamos a spamear y la estrategia es también muy sencilla Tambor, nos quitamos la mitad de la vida pero busteamos el ataque al máximo y puño drenaje, o sea, no tiene más, vale llevamos foco energía por si queremos hacer algún crítico defensa férrea porque es verdad que bueno Eevee pues pega unos doble filos interesantes y a lo mejor quieres asegurarte tanquearlos ya te aseguro que con este set de max ataque, max vida ya tanqueas muy pero que muy bien ese doble filo te quitas con el tambor la mitad de la vida y no te mata ni de dos doble filo o sea, el defensa férrea está por rellenar y le puedes poner incluso si quieres a bocajarro, vale si quieres pegar aún más fuerte con el ataque al máximo así que bueno, este Pokémon se lo pasa turbo volando o sea, turbo volando pero otro Pokémon que funciona muy pero que muy bien es Anihilate que en Shiny me parece precioso, sinceramente con el cascabel concha esta vez da exactamente igual le puedes poner otra cosa porque llevaremos también puño drenaje, vale como siempre aquí importante la habilidad competitivo porque cada vez que te haga Baby Delice o el Encanto pues recuperas o incluso te subes las stats de ataque al máximo, vale lo combinas con corpulencia y el Eevee no te toca o sea, literalmente no te hace absolutamente nada foco energía para pegar críticos puño drenaje, recuperas vida a bocajarro más de lo mismo, vale esto es muy pero que muy sencillo el Zapdos de Galar también funciona muy bien obviamente Shiny, chicos con corpulencia, pata de relámpago foco energía, pantalla de luz si te quieres tanquear un poquito más esa defensa especial porque este Pokémon es un poco más de papel y como tiene voz a Ron pues bueno, tanqueas un poquito más y también con la habilidad competitivo volando chicos, volando y luego están los Pokémon que le van a pegar por la defensa física, vale que esto también es interesante con el cascabel concha nuestro amigo como defensa férrea te subes la defensa al máximo porque te da exactamente igual que te baje el ataque o sea, te da igual plancha corporal va a pegar una barbaridad y bueno, lleva chirrido pero no sirve de nada, vale porque el Eevee en turno uno se mete el escudo vale, así que con chirrido no le vas a poder pegar le pues da igual o sea, los demás movimientos dan igual vale, tienes descanso si te quieres recuperar vida no te hace ni falta, vale defensa férrea plancha corporal fin no tienes que hacer nada más reventar al Eevee porque lo vas a turbo volar lo mismo mismo o un set de movimientos muy parecido con Corviknight defensa férrea plancha corporal este sí que tiene pues respiro y pantalla de luz que pueden ser útiles aunque no te quita nada por el ataque especial porque eres un Corviknight o sea, un bozarrón vamos lo tanqueas que flipas y más de lo mismo con nuestro amigo Karvin que por cierto en Shiny está bastante guapo defensa férrea plancha corporal es que cualquier Pokémon que tenga esto se va a pasar al Eevee volando vale, así que nada vamos a comprobarlo y lo ponemos en práctica por cierto se me olvidaba en este evento también van a aparecer un montón de apariciones masivas de Eevee que te permitirá conseguirlos con emblemas especiales vale, así que vas a poder coleccionar un montón de Eevees para cada Eevee evolución que a ti te apetezca es decir si te aprovechas este fin de semana y te lo farmeas bien vas a tener Pokémon bastante exclusivos de hecho os voy a enseñar cómo aparecen en el mapa por si os pica la curiosidad son algo tal que así fijaos madre mía pero si hay un montón es increíble pero yo quiero no quiero esto quiero el Eevee de 7 estrellas pues chicos empieza el show en este caso vamos a ir con el como vale sé que el Pokémon con el que más rápido te lo vas a poder pasar es con Iron Hands con Ferropalmas porque con el tambor te pones al máximo en un segundo y ya empiezas a pegar unas toñas como panes fijaos que Eevee empieza con el escudo al máximo desde el minuto 1 es decir va a tanquear bastante y nos tira esos ojitos tiernos que nos baja el ataque con prioridad sinceramente me da exactamente igual defensa férrea chicos a bustearse como perros nos ponemos a más 6 de defensa y luego solo hay que pulsar un botón es muy pero que muy sencillo perfecto con este defensa férrea ya estamos a más 6 he tirado 3 del tirón y esta es la primera vez que me ataca mordisco 2 PS chicos que os parece la jugada de Libby es que no tiene ningún tipo de sentido ahora plancha corporal le pegamos 3 que van a ser buenas tulas fijaos lo que le quitamos y no tenemos todavía el teracristal y después teracristalizamos y a bailar chicos es que Libby no tiene absolutamente nada pero nada que hacernos ojito se viene doble filo tengo poca vida entre comillas porque me ha hecho un crítico hace un momento y me ha quitado nada ni un tercio de la vida chicos vale ya podemos teracristalizar plancha corporal y quiero ver cuánto le quitamos a más 6 de defensa con terac de tipo normal con habilidad perdón naturaleza buena en defensa física y pegando unas toñas que no tienen ni sentido vamos a ver vamos como que se lo vas a explicar ya verás ya verás mínimo hasta la T uy casi 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 muy fácil muy fácil esta T la incursión este Ibi no hace nada chicos pero nada vale nos ha reducido vale nos ha puesto otra vez a más cero entiendo ahora en vez de 2 peses me quita 6 un aplauso para el Ibi chicos defensa férrea chicos volvemos a estar a más 6 plancha corporal le vamos a quitar una absoluta barbaridad y la verdad es madre mía crítico vale ya decía yo que ha pasado porque le he quitado tanto por cierto se me olvidó comentar que nuestro como tiene la habilidad insonorizar y por tanto no te puede pegar nunca con bozarrón vale lo vais a tanquear bueno mira perfecto este vídeo parece que está programado chicos plancha corporal y creo que ya es la última si no me equivoco deberíamos one shotear por último a este Ibi no le hemos dejado un PS no me lo puedo creer ahora si alguien lo ha matado no se quien ha sido pero no he sido yo así que Ibi compañero te vienes uy en que pokeball lo capturo no lo he pensado porque no se en cual quiero bullsearlo este Ibi tiene bastante pinta de Vaporeon así que yo le tiro una buceo ball y por qué Vaporeon no se no lo se vale no lo se a mi no me juzguéis y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado y antes de despedirme quería deciros que me voy de vacaciones la próxima semana me voy de crucero con mi hermano y va a ser una experiencia super guay así que voy a estar mucho más activo en Instagram vale tenéis el link en la descripción subiré reels e historias pues del viaje del crucero de las ciudades va a estar guapísimo y podremos también hablar por ahí intento contestar a todo el mundo así que por favor seguidme en Instagram y bueno pues también tendré actividad yo creo que en TikTok y también pues por aquí en YouTube un poco menos dejad de descansar un poquito pero bueno habrá cositas y chicos sin más reventad el botón de like y nos vemos en el próximo episodio uy episodio en el próximo vídeo chao 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 chao